¿Qué es la adherencia? Hoy vamos a hablar de la adherencia, de ese fenómeno en virtud del cual un automóvil en estado de reposo no podría avanzar, retroceder y ni siquiera cambiar de dirección, girar. ¿En qué consiste la adherencia? En tres pilares fundamentales, el peso del vehículo, el estado del neumático y el estado de la vía. Para explicar un poco por qué un automóvil no avanzaría sin la adherencia, muchas veces pensamos, bueno, el motor produce energía, lo transmite a través de una serie de órganos mecánicos a los ejes, los ejes a las ruedas y las ruedas son las que nos harían avanzar o retroceder. No, no es así. Sin el neumático y el fenómeno de la adherencia simplemente no se movería de su sitio. Para poner un ejemplo, cuando vemos un trenecillo de esos que suben a la montaña, sube porque lleva, hay una cadena, hay unas ruedas dentadas que se insertan en la cadena para poder avanzar, y un cable con un motor eléctrico que tira de ellos hacia arriba. En un automóvil, la rueda dentada es el neumático y la cadena son las irregularidades del asfalto, de la vía. Gracias a esa unión es cuando el vehículo, que es movido efectivamente por el eje y por la rueda, puede avanzar o retroceder o girar. Pero todo tiene un límite y la adherencia, lógicamente, lo tiene. Un alemán, un ingeniero llamado Kahn, estableció un círculo en virtud del cual, al escapar la adherencia de esos límites del círculo, perdíamos completamente el control del vehículo, a pesar del buen estado de la vía, del peso, del neumático, etc. A continuación, es importante que veamos una tabla en la que el estado de la vía, el tiempo meteorológico, influye muchísimo. Es una circunstancia a tener en cuenta. Y aquí van a poder ver cómo, cuál es el estado óptimo de agarre, de adherencia, cómo va disminuyendo en función del hielo, del agua, del estado del asfalto, que sea brillante, que sea bueno, que sea malo, etc. Así que hay que tener eso en cuenta, porque como digo, todo tiene un límite y cuando rebasamos el límite de la adherencia, perdemos totalmente el control del vehículo y muchas veces es prácticamente imposible recuperarlo. Gracias. Gracias.